Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Julieta Mieva y la verdad que empecé como lord todo esto porque no pude poner el puto tele, no pude grabarme, perdí el gol de central ya, encima nos clavaron, está bien que estamos jugando con, no sirve para una chota lo que queda del torneo. Bienvenidos a mi canal, Vélez ya nos clavó, tenemos un equipo suplente, pero la idea de esto ya que River salió campeón es poder ver cómo actúan los suplentes y claramente no empezaron bien los suplentes, así que veamos. El tema de este bajón futbolístico pasa siempre, siempre que River gana algún torneo, campeonato, pasa esto, pero lo preocupante es así como fue que ganamos la Libertadores con Boca y después en el Mundial de Club, bueno, fuimos con el equipo árabe, está bien, ahora que salimos campeón quedamos eliminados de Copa Argentina. El tema es que hay que cambiar el chip rápido y que no nos pasen Copa Libertadores octavos, que es en una semana, es en unos días, está jodido, hay que sacar el chip rápido. Acaba de terminar el primer tiempo, esperemos que en el segundo, yo prefiero, la verdad que perdido por perdido, prefiero que ponga el diablito Echeverry, que ver otras cosas, ¿viste? Arranca el segundo tiempo sin cambios aparentes, veamos cómo se da este segundo tiempo. ¡Gol! Le ha metido Rondón por fin la concha de la lora, qué mufado que está este hombre. Gol de Rondón. Cortito, a los 4 minutos nos venía perfecto, un empate tempranito, hay que verlo ahora que esté todo ok. Está habilitado, bien, gol, por fin le ganó al defensor, para eso se trajo cortito y dio el pie sin cero, así. Bien, bien, empezamos temprano, aprovechemos esto Rieger, aprovechemos esto. Tremendo Vélez, qué nivel que tiene Vélez, la verdad, 19 años, futuro selección, futuro, futuro. Lo raro de que entra Enzo Díaz, es que lo sacó Herrera. ¿Quién va a jugar? O sea, lo corre a Rojas y lo pone Enzo Díaz solo de central. No, amigo, no me puede hacer Enzo Díaz de central. Solo gol. Gol de central. Otra vez Vélez. Se durmió River totalmente, de un lateral, nos nació en el gol, de un lateral. Golazo de Solari. Qué golazo de Solari, vamos pide. Dos a dos. Bien, necesitamos empatar rápido. Por bueno, es que las dos veces lo empatamos rápido. Ahora viene Borja y Héctor Martínez, que viene de... Hay que ver a Héctor Martínez, no juega hace casi un año. Es mucho para un defensor. Pero bueno, supongo que va a sacar a Elías Gómez y lo va a correr Enzo Díaz y lo va a poner a Martínez, ¿no? Lindo gol de Solari, vamos. Por cierto, me parece que fue un partido correcto de para Adela, pero no tan así de poravecino. No sé qué opinan ustedes, me lo dejan acá abajo. Mirá el gol que nos hacen. Casi llega, casi la tapa, casi la tapa Centurión y nos vienen a hacer ese igual de masita. 39 minutos, Ferreira nos hace el 3 a 2. Acaba de entrar. Central fue más eficaz. O sea, el partido está 3 a 2, pero Central con muchas menos llegadas fue mucho más efectivo. En el segundo tiempo se dio la pelota y aún así siempre estuvo por adelante. River fue el que siempre tuvo que empatarlo. Creo que hay que limpiar a varios, la verdad que los suplentes no están a la altura. Algunos. Para el vecino no me gusta. Hay que traer defensores. Ya está Ramiro, pero hay que ver Ramiro, Funes Mori, en qué estado físico está. Y traer más también, no solo Ramiro, traer otro más. Y bueno, ahora está Colirio. Colirio. Pero dicen que van a traer algunos otros más. Hay que ver. Es la última jugada del partido. ¡Colo! Y en el último segundo, Solari acaba de empatar el partido 3 a 3. Fue un partidazo con suplentes y todo. Partidazo. Obviamente ahora el ruso se está quejando porque estaba corrido el tiempo suplementar. Pero el árbitro avisó que iba a sumar un minuto más porque habían escondido las pelotas. Y Solari creo que fue decente. Yo a Solari lo dejo. Partidazo me parece. Y sí que River atrás fue desastroso y esas cosas las tiene que corregir en la Copa. Libertadores no nos pueden hacer tres goles. ¿Entienden? No nos pueden hacer tres goles y sufrir así. Nosotros estuvimos empatándolo, no es que estuvimos adelante. Así que bueno. Estoy contenta. No sé qué opinan ustedes. Me lo dejan acá abajo. Pero el partido seguramente termine ahora en un minuto. Espero que por lo menos, bueno, un empate no es tan malo con los suplentes. Y si perdíamos, ya está. Terminó el partido. Tres a tres partidas en Rosario. Bien. No estuvo tan mal. Pero sí la defensa... Mal. La defensa no me gustó. Pero es algo que no tenemos tanto tiempo para corregir. Díganme sus comentarios acá y nos vemos. ¡Chau!